Jennifer López cumple 57 49 49 49 Ella nació en el 69 Pero tu viste la foto que ella publica Sin maquillaje Sin maquillaje No, no, pero la que está en el gimnasio No, yo vi la que ella está en la playa La de la playa Fue que yo vi que está con Alex Rodríguez y unas hijas No sé ¿Cuántos son? 49 49 Wow Se ve muy bien ella suena 4 y 49 No, no, pero señor La de gimnasio no la he visto Señor ¿La quiere ver? Yo la quiero ver ¿La quiere ver? Muéstramela sin filtro No me imaginas Importante verla Pues no evalúa a ver si ven J-Lo en favorito Ven, mírala aquí Mira la verdad Dale verla Mira, mira eso Mira eso Por Dios Como que tenían frío Señor, señor Señor Pero esto fue de ahorita Ella la subió ahorita ¿Ya te vestí? No, no, no No, no 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 Esa mujer está demasiado buena Oye, no cueste que sea rico, talentoso, todo bueno y mire como él mira. Algo malo debe tener. Sí, sí, tiene miedo a esto. ¿Y con esa? ¿Cuándo? ¿Y con esa? ¿Cuándo? ¿Eh? Ay, el rey que se parece azul grande mirando. No, que con esa loca fanaticada que le sigue cada día. Ponte que vamos a hablar. ¿Eh? Por ejemplo, mira. Con esa loca fanaticada que le sigue cada día. Ale Rodríguez está bueno. Ajá. Sí. J.R. está viejo. Ajá. Correa es feo y Eduardo es tu hijo. Ajá. Ito. Ito. Y yo soy el marco con Feb. Ajá. Es el hombre. Bueno, para Jennifer. P Englina se va a buscarle un año a esto. Ajá. No, el está recogido. Pero ella también es heavy. Ella fue heavy en su momento. Ella así, heavy. No. Ella es lo que no guarda gusto. Ella es lo que no guarda gusto. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, complicaciones. Ah, pero a ver, era heavy. I, momento. Esa es el investigador. Ella es el investigador. Ella es el investigador. Él hacía una fiesta con los pintores. Eso cuando no se vieron. ELLA COMENTO EN EL PROGRAMA DE ELLEN DE GENERES QUE ELLOS SABIERON HACENAR Y YA LE DIJO TÚ NO TIENES PAREJA Y ELLA LE DIJO SI YO TUVIERA PAREJA NO ESTUVIERA HACENANDO CONTIGO EN ESTE MOMENTO ELLA REPETE ES UN MOMENTO ERES TU O ERES TU TE FUITO QUE EN LOS DOS DÍAS VAMOS A ARANCAR CURRICULUM BÚCAME AÍ QUIEN TIRO HA SIDO MUCHO PERO UNO LA VE SUBE EL LINK DIN COMO ES QUE SE LLAMA LA MAGINA? LINK DIN EL LINK DIN LO SUBE EL LINK DIN Y AHÍ ARRANCA PERO NO HE BEBIO CON ESA BEBIZ NO HE BEBIO CON ESA BEBIZ NO HE BEBIO CON ESO YO QUIEN HAY QUE JUNTA A MARA ANTONY SE JUNTA EN ELLEN CON EL NUMERO Y LE PUJAMOS SALE HACENAR Y TAMBIÉN CON CASPER Y TO EL MUNDO EL EX EX CON EL COMPLETO ALLA SE USA ESO NO Y AQUÍ HAY UNA PAREJA QUE LO HACE MUCHO NO YO NO YO DESPOR QUE YO ME DEJO DE UNA PERSONA TÚ HAY UNA VE ASERA CON COSAS LA COMADRE Y LA COMADRE SÓ YA SON COMADRE SUYA NO 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 ESTUDA LO QUE PUSO ESO NO SE DA ESO NO SE DA ESO NO SE DA EN LA VIDA ¿Qué es esa cena? Sí, yo quiero que tenga esa cena. Esa es la segunda o última cena. Después de la cena de Jesucristo, esa no se da. Jajaja La UEFA se va a quedar chichu. Que pone cámara en tu afuera. Pues yo digo comadre! Dígame comadre! Heeey! ¡Ah! Fragana, Carlito! ¡Oy! ¡Cangana! Yo respeto ese tipo de relación. Creo que hay una pareja, creo que era Iván Ruiz. ¿Con su esposa? No sé si era actual la misma de hace 15 años Tú tienes buena memoria Pero te puedes traducir en un día Si tú no estás al día Que cómo van las parejas Quiénes han cambiado Eso es como preguntar por gente Que a veces uno pregunta Y fulano murió No, porque eso era público Y ella era figura pública Pero de Duarlito, dime Él murió Él murió Pero ella era figura No, señor Averigua Tú tienes Hay una frase que da mucho miedo Cuando tú pregunto a un hombre por su mujer Te dice ¿Tú no sabes lo que ella me hizo? Ay, ay, ay Eso es un frío visceral Y Minelva Nosotros nos separamos Ajá, ¿y qué pasó? ¿Tú no sabes lo que ella me hizo? Cuando él me dio a Jesús Dije que suena el celular Y yo apretando a veces Y pintaba el celular Déjame decirte Siéntate, siéntate Y me sentó Oh, por Minelva un día Y cuando te dicen Siéntate, te explica Otro fuimos a Nueva York Y por ahí se fue Mira, el centro americano Tú sabes que Ganamos cinco medallas de oro Y eso para ser esposa de la rueda Ganamos varias medallas Cinco ganamos ayer Tiene una conductora de televisión No, hoy ayer ganamos varias medallas Pues yo no recuerdo A ver, maravilloso ¿Qué se casó con una conductora de televisión? Ah, bueno Oye, tírenme Pero búscala ahí Que tú tienes siempre buena edad Ya Ya te digo Ya Que la situación no ganamos nada Bueno, me dicen por aquí Que Jane Law Ajá Es una mujer que termina con otro Y comienza con otro ¿Cómo hace? Es una mujer que busca su felicidad Esto fue lo que yo dije No, ya lo dijo de otra manera Pero lo dijo igual Mira, ya yo encontré a Aurora aquí Aurora de Rosa No, que es la Aurora que yo quiero Está aquí Con Pablo Milanes Vengan, vengan, vengan Ay, Aurora Dime dónde está la sopa Ay, Aurora Dime dónde está la sopa Ay, Aurora Ay, Aurora Ayer leí en el Nacional Y que los Minas Y que los Minas Está mal dicho Ahora que lo vienen a cambiar Los Minas Obvio Por eso está haciendo una discusión de siempre Sí Yo entendía que era así Y ese Los Minas Pero yo tengo entendimiento Que es con ese Lo que pasa es que uno normalmente dice Los Minas Porque era un apellido Sin un apellido no se pluraliza No Es un apellido Sin un apellido no se pluraliza Es apellido Minas Es verdad Igual que los Rosarios Se dice Los Rosarios Exacto Se apellido Minas Sí, pero ayer En el Nacional de Ayer Se le dio el artículo Hablando de eso De que Lo Minas Debe ser los Minas Porque en la primera escritura que hay Hace siglos Se habla de que si o qué Es de los Minas Bueno, ahí está Que el apellido era Minas No Minas Aparece lo del cubano Que es ocho Este feliz La Aurora de Rosa Pero no te vamos a ir Los dos días Que vamos a ir tú Mira a usted Mira a usted Mira a usted Mira a usted Es que no Pero es que un palo Es que no es tampoco O sea que no es esa Esa Falsa alarma Perdón Escúchala Ahí dice en Perú No, no, no Vamos a escucharla Oye Señores, no puede ser Está dando el dato mal tú Señores Perdóname Es que Espérate Espérate El orden Es que tiene orden Usted me dijo esa Esa es lo que yo puse allá arriba Dice Perú ¿Qué hago? No, no Está bien ¿O qué? No, no ¿Usted me ha perdido? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señores En el cancionero En el repertorio De Pablo Milanes Debe de aparecer de una vez Esa es la canción que se llama Aurora Sí, pero yo tú no lo sabe Aurora de Rosa en amanecer Tú veré Ella aparece aquí ahorita No está menos Mi nombre es el cancionero A ver Ministro Cuní Y Pablo Milanes Con el conjunto de Chaputín Le voy a poner un tema Señores No se pierdan esto Esto está muy interesante Un nuevo tema ¿Tú sabes de quién? De quién RESULTA QUE ÓSCAR DE LEÓN HA HECHO UN TEMA, TÚ SABES QUE AHORA HAY UN, HAY UNA, MUCHA GENTE VERDAD, ORANDO Y BUSCANDO DE DIOS Y TODO ESO, Y ÉL HECHO UN TEMA QUE EN VEZ DE DECIR COMO AQUEL FAMOSO TEMA, LLORARÁS. LLORARÁS. PERO ESTÁ BIEN. SE LO VOY A PONER EN BREVE, NO ESO, NO SE PIERDAN ESTO. TU ESTÁS CONGREGANDO, JOCHO. OJALÁ, SIMPLE Y LLAMENTE ESTOY BUSCANDO ESTA INFORMACIÓN, YA LO SABES. MIRA, VAMOS A VER, AHÍ ESTÁ, BUENO YA LO SABES. MIR, USTEDES DEBEN RECORDAR COMO SIEMPRE QUE QUEDA.